Hola amigos, muy muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Miren, miren quién me acompaña hoy Aquí está mi acompañante estrella, la Casey Y allá atrás, vienen mis papás, miren Vamos a alcanzarlos porque nos dejan La Casey llegó muriéndose de calor Miren, para que vean que sí está haciendo calorcita Miren, ya hasta a la Casey le dieron ganas de meterse ¿Ah, Casey? ¿Qué hubo, Casey? ¿Qué es eso? Miren, les presento este hermoso lugar Ahorita lo van a ver más a detalle Miren, les presento este hermoso lugar Miren, les presento este hermoso lugar ¡Gracias! ¡Gracias! Para que no se... Vamos a poner a helar. Para que no se caliente. Para que vean que si está bien frita el agua. Ahí la vamos a poner un rato. Y ahí se va a helar. Ahí mi papá ya montonó unas piedritas. Que es donde vamos a sentar la olla. Para adorar los pescados que trajimos. Hay que medirla para decir otra vez. ¿Qué te parece el lugar? Bonito. Bien relajante aquí. Siempre relajante. Como menos a la orilla de un río. Oyendo el ruidito del agua. Ahí esa cascadita está bonita. Esa caída pues. No se las ha extrañado pero ahorita se las voy a hacer. Vámonos. No. 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 Agáramos las manos. Para empezar a hacer una salsita. ¿Te vas a meter a baño? A lo mejor ya me metí. Miren. Para andar grabando a mi mamá ya me metí. Miren mientras tanto la de esta leña ya está ardiendo. Miren a la Casey como le gusta andar ahí con mi papá. Mi papá se acuesta, ahí va la Casey y se acuesta también. Pues esto ya nos trajimos lavaditos de la casa. Le vamos a dar una enjuagadita. Ya terminamos aquí de picar la salsita. Ahora estos son los pescaditos que nos vamos a adorar. Miren qué bonitos están. Y aquí pues nada más... Ese grandote va a ser para mi papá. Ajá. O para ti, para tu papá. Ajá. Ah, entonces lo que vamos a hacer es que nada más les vamos a hacer la rendijita aquí. Pues para que se le meta el adobo que les vamos a poner. Y pues aquí vamos a comenzar con el mero grandote. O sea, unas rendijitas. Y pues ya después de ponerles el adobo los vamos a poner un poquito al sol. Para que no brinquen tanto en la cazuela. Porque pues también se les mete un poco mejor el adobo. Y pues agarra mejor sabor. Asoleándolos un ratito. Compramos este adobo de botella pues para más fácil. Les vamos a echar por un ladito. Y luego por adentro de la pancita también les vamos a poner. Y vamos a ponerles un ratito al sol. Miren, les pusimos bastantito adobo. Miren, ahora los voy a pasar aquí. Y voy a llevarlos allí a la orilla del río. Un ratito para que queden bien saquecitos y se les penetre el adobo. Y ya se las le meten así. Miren, me pongo a apagarme un espalto. Me pongo a poner, me pongo a poner. Y ya está. Me pegó el adobo. O sea, me pegó el adobo. blanco. Aquí está bien. Trajimos agua limpia de allá de la casa y pues aquí ya le puse ajo, un poquito de mantequilla y cebolla picadita y pues ya nada más es ponerle el agua y tantita sal. Y pues ya está nuestro arroz blanco. Miren pues solón lleva hecho allá la caisilla. Miren está escarbe, escarbe. Anda buscando un tesoro. Vamos a bañar a la caisilla porque ya anda media hediondita. Miren aquí traemos un jabón para bañarla. Abre, abre es Kisi, nádale Kisi, nádale, nádale Kisi. Vente Kisi, vente. Ahí es Kisi. No, sí es que sí está ondito. Miren ahorita no estoy agachado ni nada, ahorita estoy parado y el agua me llega hasta aquí. Así que sí está ondito. A la que dice, pues la borra. Aquí en esta parte ya está un poquito más bajito. Apenas trae un tronco o algo. Vamos a bañar a la Kisi. A ver, vamos a abrir el jaboncito. Que se te caigan todas esas pulgas, Kisi. Así, para que no te andes picando y te andes bien a gusto. Ya los vamos a dorar. Hay que saltar la cazuelita para ponerle manteca. El manteca. Echale bastantito para que duerme. Miren nomás, recién bañada y ya viene a revolcarse a la tierra. Ah, que se me hace que la agarro y la meto otra vez. ¡Ay, se incendió! Se va a acabar la deja. Se va a acabar la manteca. ¿Por qué pasa eso de que se incendie? Se te incendió. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Hasta se va a pasar de dorar. Pues ya están los pescados todos doraditos. Ya, ya. Se quedaron doraditos en la manteca. Ahora ya. Pues ya vamos a comer. Para echarnos un taquito y irnos a echar un clavado al río. Antes de irnos. Porque no nos podemos ir sin... Antes de habernos echado un clavado. Pues vamos a comer ya. ¿Qué hiciste para allá? Ahí están las pescaditas. Pues mi apanda es ganadora. Es que le duele la panza. Él quiso puro arroz. Él no quiso pescado. ¿Sí? Pasó. ¿Gustado? Sí. Pero no se va a quedar. Este pescadito no se queda. ¿Ahora es de la keisi? No, hombre. La keisi se nos orca con las espinas. ¿La keisi? Se nos orca la keisi. Ahorita le vamos a dar un taquito a la keisi. Pues vamos a comer bien rico en esta tardecita. ¿Quedó bueno el sol? Está bueno. Con la manteca agarran bien buen sabor. Hay mucho pescadito. ¿Qué vio la keisi? Ah, vio ese perro. Ah, un perro. Alguien ya viene a bañarse. Ajá. Como que viene gente, ¿no? Viene gente a bañarse al río. Hombre, si la keisi es buena guardiana. Aquí nos tiene bien cuidado. Ahí se viene muy bien. Andan bien muchas avispitas de estas. Ay, ay, ay. Me va a picar. Si pican. Ya hemos terminado de comer, amigos, ya. La verdad que quedaron bien ricos los pescaditos dorados en la manteca. Y pues ahorita vamos a esperar a que se nos baje la comida. Quede bien lleno. Voy a echarnos un clavado allá. Adiós nos vamos a relajar un ratito aquí. Aquí a la orilla del río. Mientras se nos baja la comida. Porque dicen que cuando uno se mete así luego, luego a bañarse al río después de comer. ¿Cómo te tuerce? Pues hace daño. Nos pega un calambre allá. Allá en la onda y nos puede pasar algo. Así que vamos a esperar que se nos baje la comida. Y nos vamos enseguida. Nos vamos a meter con Cris en echarse un clavado. Bueno, la Casey le va a tocar de lo que quedó. Vamos a ir a lavarla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos listos para nadar! ¡Hablet, Kiko, sí lo piso! ¡Ay, no piso! ¡Ahí te llena el cuello! ¡Sí! ¡Vamos a ver ahí! ¡Mira! ¿Ahí no estás? ¡No! De puntitas aquí siento ¡Aquí está ahí! ¡No vamos a ir! ¡Uff! ¡Vamos para allá atrás! Una nadadita ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya! ¡Uff! ¡Aquí! ¡Aquí ya te borro! ¡Aquí ya te borro, Kiko! ¡Uff! ¡Aquí ya te borro! Vamos a ir a su ferro. Amigos, ya nos despedimos. Gracias por habernos acompañado una vez más aquí a nuestro rancho. Nos vemos amigos, hasta luego.